A partir de hoy el Palacio de Oriente será como Buckingham Palace. Todos los miércoles habrá cambio de guardia de cara al público. Hasta ahora la ceremonia se hacía en privado. La idea es crear un nuevo atractivo turístico y por lo visto funciona. Hoy lo han seguido medio millar de personas. En total participan 27 guardias y 6 caballos, pero la unidad completa saldrá solo una vez a primera hora de la mañana. Después, cada media hora, saldrán dos centinelas y un cabo que dará las órdenes para el relevo. Y cada hora se producirá el cambio de jinetes. La Guardia Real es un cuerpo con más de cinco siglos de historia y desde 1705 su traje de gala lleva los colores típicos de los borbones. ¡Gracias! ¡Gracias!